Hola Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. El trabajo aquí en el Centro Forense de Santo Domingo de Los Áchilas continúa. Justamente antes de que termine la tarde, las autoridades dieron una rueda de prensa. Allí señalaron que siete de los doce cadáveres que fueron hallados justamente en la cárcel de Bellavista la tarde de este lunes ya han sido reconocidos. Durante la tarde se entregaron ya dos cuerpos a los familiares. Se espera que mañana durante las primeras horas se entreguen otros dos cuerpos y los tres restantes todavía están a la espera de que los familiares lleguen hasta este punto para reconocerlos. Mientras tanto, los cinco cuerpos que aún faltan por identificar todavía tomará tiempo, han dicho los médicos legistas y también el personal forense que llegó desde Quito hasta este punto, pues han mencionado que llegaron hasta este sitio en condiciones completamente deplorables. Los cadáveres tenían en algunos desmembramientos de sus partes, otros en cambio estaban incinerados y eso sí han recalcado las autoridades, todos llegaron aquí decapitados. Nosotros les hemos preparado un reportaje con lo que ha sido esta dolorosa jornada aquí en Santo Domingo de Los Áchilas. Veamos. El dolor era evidente en los exteriores del centro forense de Santo Domingo de Los Áchilas. No solo los mataron, los incineraron y mutilaron, impidiendo que sus cuerpos puedan ser reconocidos con facilidad. Y no tienes mentira, no sé por qué tan cansada. La mujer entró, no indica que ha sido cortada su pierna. Las autoridades confirmaron que fueron 12 los privados de libertad asesinados la tarde de lunes en la cárcel de Bellavista. En el lugar tenemos que hacer una reconstrucción de todas las partes que se encontraron en los cuerpos. Realizamos la reconstrucción y luego realizamos la identificación de cada uno de los cuerpos para posterior realizar las necropsias de ley y la entrega a los familiares. ¿Hasta el momento cuántos cuerpos han sido llevados? Reconstruidos, ya están todos los cuerpos, todas las piezas anatómicas ya están ubicadas. Por ahora, solo uno de los fallecidos ha sido identificado como extranjero. En ese caso, el procedimiento varía. Si existieran otros familiares, igual se encuentran aquí en la Secretaría de Derechos Humanos y también miembros del SNAI, que están contactándose con los consulados y es que se identifica que son extranjeros. Mientras tanto, en los exteriores del centro de rehabilitación, todo lucía tranquilo este martes. Al interior, las autoridades realizaron al menos dos barridos y decomisaron armas de fuego, armas blancas y otros objetos prohibidos. Así también informaron que 17 reos fueron trasladados a otras cárceles para precautelar su seguridad. Las alertas que se emanan desde Policía Nacional y desde el propio SNAI. ¿Qué significan esas alertas? Que existe un peligro contra la integridad de las personas. Para que ustedes conozcan, en el año se han generado más de 200 alertas. Es decir, noticias de que puede haber un evento de riesgo en todos los centros de privación de la libertad. Eso ha generado o motivado que el SNAI realice en este año más de 1.400 traslados para prevenir cualquier riesgo a la integridad de las personas privadas de la libertad. Particularmente, para Santo Domingo, en el año se han generado más de 20 alertas que han provocado los traslados de, en la semana anterior apenas, está aquí el señor comandante de la subzona, en la semana anterior se hizo un operativo por una alerta que provocó el traslado de 32 personas privadas de la libertad. Y aunque no hay un censo oficial en este centro penitenciario, el director subrogante del SNAI señaló que al menos siete internos jugaron y aún no se han obtenido resultados en su búsqueda. Hemos coordinado ya con Policía Nacional y con todas sus agencias de búsqueda para poder, para permitir o para iniciar las acciones que permitan su recaptura. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que estos hechos responden presuntamente al intento de conformar otra banda al interior de la prisión y desconocer a los actuales líderes. Reconoció también que el centro carcelario no adoptó las medidas necesarias para evitar esta crisis. Esta es la segunda masacre ocurrida en esta cárcel en lo que va del año. Hace apenas dos meses, 44 reos fueron asesinados en similares condiciones. Con cámaras de Carlos Jaramillo y Eduardo Paredes, desde Santo Domingo de los Áxilas, Belén Merizalde, 24 horas. La policía ha desplegado varios operativos también dentro y fuera de la ciudad para poder recapturar a estos siete privados de libertad que fugaron durante el amotinamiento. Y también hay expectativa en los familiares de los reos que se encuentran al interior de este centro de privación de libertad. Pues como ya lo mencionábamos, hace apenas dos meses se produjo un incidente similar en donde 44 personas fueron asesinadas al interior de esta cárcel. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora, pero vamos a continuar en este punto para llevarles más detalles en nuestros siguientes noticieros. Regresamos contigo, Diana. Que tengan una buena noche.